Todos los eventos de mayo han sido anunciados en Pokémon GO, vamos allá. En incursiones de 5 estrellas tendremos a Tapu Fini del 2 al 16 de mayo y puede ser Shiny, además de que recuerda que tiene su nuevo movimiento Legacy, el regreso de Regirock Shiny del 16 al 23 de mayo y el debut de dos nuevos ultraentes regionales, la Cephalon para el hemisferio del occidente y Stakataka para el hemisferio oriental, del 23 de mayo al 1 de junio y por supuesto Suicune Oscuro en incursiones oscuras los fines de semana. Por lo tanto las horas legendarias quedan de la siguiente forma. Registeel Shiny el 1 de mayo, Tapu Fini Shiny el 8 y el 15 de mayo, Regirock el 22 de mayo y Blasephalon o Stakataka el 29 de mayo. Muy interesantes horas del Pokémon destacada. El 7 de mayo tendremos a Hitmonchan y Hitmonlee, ambos pueden ser Shiny con doble caramelo por transferencia de Pokémon. El 14 de mayo Abra que también puede ser Shiny con dos veces experiencia por evolucionar Pokémon y recuerda que Abra tuvo día de comunidad, así que es un gran momento para conseguir un Shiny o un perfecto. El 21 de mayo nos toca LGM Shiny con dos veces polvo estelar por captura, muy importante hora del Pokémon destacado. Y el 28 de mayo tenemos a Marini con dos veces experiencia por captura. Habrá otro nuevo boleto de aventura, probablemente por 10 dólares y la investigación de Diancy comenzará el 1 de mayo sin costo. En Mega Incursiones tendremos a Mega Alakazam del 2 al 16 de mayo y puede ser Shiny. Recuerda que Abra tuvo día de comunidad, así que buen momento para tratar de conseguir uno bueno. Del 16 al 23 de mayo Mega Gara 2, otro Pokémon que también tuvo día de comunidad. Bueno, tiene movimiento Legacy y está disponible Shiny. Y del 23 de mayo al 1 de junio Mega Pidgeot que también puede ser Shiny. La lista de eventos de mayo quedó de la siguiente forma. Del 4 al 5 de mayo un fin de semana de combates GO. Del 4 al 9 de mayo la semana de los rivales con los regionales. El 11 de mayo un día de investigación de la manada del rebaño, no sé cómo traducir muy bien esto, Flock. Del 14 al 19 de mayo el evento Capturando Maravillas. Tal vez algo con PayPal, no lo sé. El 19 de mayo es el día de comunidad. Del 23 al 28 de mayo tenemos las maravillas del Ultra Espacio. Obviamente por el debut de Stakataka y Blacephalon. Y el 26 de mayo un día del incienso. Los Pokémon de esos eventos aún están por anunciarse. Honestamente, mayo se ve como un mes bastante interesante. El debut de nuevos ultraentes, su iconoscuro Shiny, el regreso de Mega Gara 2. Y esa hora del Pokémon destacado de LGM Shiny, la verdad, se escucha bastante bien. Muchas gracias por ver el video, entrenador. Déjame en los comentarios qué opinas de estos eventos de mayo. Sin nada más que agregar, yo fui tu host, Pokémon Trainer Rofranco. Y nos vemos en la próxima. Bye.